...programa con una mesa redonda de centros educativos que se denomina comprensión lectora, leer y más, algo más que leer. Tanto tiempo durante el curso, hablando de los centros educativos, todo lo hacemos para que los centros educativos, los profesores tengan estrategias, tengan herramientas o incluso compartan todo lo que hacen, pues ya tenemos aquí una representación de los centros educativos que nos van a contar qué cosas hacen y los resultados que obtienen. Me acompañan en la mesa tres representantes de centros muy distintos. Dos de ellos, los centros educativos de Susana y de Mónica, Susana Verdejo y Mónica Luque, son centros de un perfil más urbano, siendo entre ellos muy distintos porque Mónica Luque es representante de un instituto de educación secundaria en Madrid y Susana Verdejo es representante de un centro concertado de marianistas en Zaragoza. O sea, perfiles distintos, aunque imparten en el mismo nivel que es secundaria. Elisa Tobalina nos pone un contrapunto con primaria, educación primaria, y además con un trabajo muy asentado en el medio rural. Todos los centros han sido elegidos precisamente por esta riqueza, por esta variación de posibilidades, que seguro que son la antesala de distintos puntos de vista y puesto que la variabilidad de todos nuestros alumnos en el conjunto de todo el mapa podría ser representado por centros educativos que tratan a alumnos muy diferentes. Pero seguro que entre ellas tienen ese punto común que tienen todos los profesores de querer conseguir lo mejor con sus alumnos. Pues bien, una vez explicado el por qué centros tan diferentes, tienen también otro punto en común y es su experiencia docente. Otro punto en común es que los tres centros están muy acostumbrados a trabajar también con posibilidades que ofrece el entorno, con agentes externos, es decir, producir una dinamización común en torno a temas de lectura. Y en ese sentido, pues también es interesante que además de las diferencias nos podamos reconocer en puntos de confluencia común. Voy a destacar algunas líneas de las biografías de Elisa, de Susana y de Mónica. Elisa Tobalina es maestra de educación primaria y especialista en educación musical. Es coordinadora desde hace años del proyecto de innovación Aprender Leyendo en La Rioja, desde 2013 y en el CRA, en un centro rural agrupado, entre Viñas, de La Rioja, y en el Colegio de Infantil y Primaria de Fuenmayor, en La Rioja. Todo ello desde los años 2013 hasta 2018. Tiene también una rica experiencia en la asociación La Casa de la Tomasa. Ahí trabajan todas las líneas de animación a la lectura, competencia lectora, etcétera, y también en selección y promoción de lectura. El tema de selección también ha sido importante y lo hemos trabajado aquí en el curso. Participa también en tres clubes de lectura y, además, entre ellos, todo el mundo va de La Casa de la Tomasa y, además, es miembro del Tenderete, que es un grupo musical pensado para el disfrute de los más pequeños y cuyo objetivo es acercar la música a los niños y niñas de forma activa mediante canciones infantiles y populares, ritmos, bailes, gestos, y también, lógicamente, animar a la lectura a través de la música, disfrutando con adivinanzas, cuentos y dramatizaciones. Pues bien, es un perfil interesante porque aúna la música y la lectura. Susana Verdejo procede, como decimos, del Colegio Marianistas de Zaragoza. Es licenciada en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, máster en Bibliotecas Escolares y promoción a la lectura por la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora de Lengua y Literatura en Secundaria, en el Colegio Santa María del Pilar de Zaragoza. Después de licenciarse en Humanidades, como hemos visto, pues ha hecho el máster de Bibliotecas Escolares y trabajó durante tres cursos escolares en colegio e instituto también, aplicando el plan de Bibliotecas Escolares para el cual se había obtenido la titulación correspondiente. Desde hace cuatro años trabaja como bibliotecaria escolar y docente en el Colegio Santa María del Pilar, desde el que ha desarrollado el Proyecto Lector de Constelaciones Lectoras, que fue galardonado en los Premios de Innovación Domingo Lázaro y además coordina la Biblioteca de Educación Infantil, la Asesoría de Padres y también todo el proyecto de BBLTK, Biblioteca, y el Asesoramiento de Planes Lectores en Secundaria. Como parte del equipo BBLTLK, colabora habitualmente en las recomendaciones de lectura infantil y juvenil de Heraldo Escolar, que procede también y es complementario con el Heraldo de Aragón. Y realiza también formación en planes lectores y asesoramiento a centros escolares para dinamizar y desarrollar proyectos de bibliotecas escolares. En cuanto a Mónica Luque, que procede del Instituto Isaac Newton de Madrid, pues destaca su amplia experiencia docente de 18 años en la enseñanza. Destaca también en un perfil más personal, que es una apasionada de su trabajo y que utiliza, lógicamente, toda la labor que hay en el centro educativo, con los profesores también, como un medio, la lectura, como un medio de aprender. Ella procede de estudios de filología hispánica en Córdoba, es de Córdoba, de Montoro especialmente, y una de las cosas que deseaba cuando estaba estudiando era tener tiempo para poder leer. Desde siempre ha tenido una vertiente muy importante volcada hacia la lectura. Ahora mismo ella dice que la lectura es una necesidad y que es una especie de vicio confesable. También ha tenido una vida administrativa interesante que le ha dado unas perspectivas de gestión de la educación al nivel de los centros educativos, puesto que ha sido jefa de departamento en dos ocasiones, también jefa de estudios, es decir, que tiene también el punto de ver el conjunto del centro educativo, no solamente un conjunto de cursos determinados. Ha estado también en otros institutos diferentes, además de la actual, y tiene también formación específica sobre gestión, animación a la biblioteca escolar, y también está interesada y ha recibido formación en nuevas metodologías didácticas, y también en temas relacionados con el empleo de las tecnologías de información y comunicación en las aulas. También ha desarrollado y ha formado parte del programa Erasmus Plus, supongo que ahí también tiene experiencias muy interesantes, porque fundamentalmente nos puede traer ideas desde Finlandia, que es donde estuvo. Básicamente ella trabaja también en los proyectos de formación en centros, basados en metodologías activas de aprendizaje. Ha puesto en marcha un proyecto intercentros también, es decir, no solamente con su centro educativo, sino con otros, de acercamiento a intercambio cultural entre alumnado de la ESO en el Instituto Isaac Newton y un instituto, Calana Costa, en Montoro, Córdoba, de donde ella procede. Pues bien, con estos rasgos breves de sus biografías podemos comenzar la mesa redonda. Este curso está orientado a la competencia lectora y todo su entorno, entonces yo creo que tal vez podríamos empezar así, con el marco general que es la competencia lectora, es decir, desde los centros educativos vuestros, cómo enmarcáis la competencia lectora y cómo vais a ella desde un punto de vista de contextos más amplios. Pues empezamos por ahí, por ese punto, y luego a partir de ahí iremos ampliando. Pues, ¿quién se anima? Bueno, pues yo me animo, ya que soy cantante, cojo el micro. Bueno, buenos días, me llamo Elisa, soy maestra de primaria, especialista en música, como lo han dicho, y actualmente, bueno, ahora no, porque estamos de vacaciones, ¿verdad? Pero sí que acabo de estar de tutora con los de sexto. Soy coordinadora del proyecto de innovación educativa que se llama Aprender Leyendo desde hace cinco años y estoy pues muy contenta de que me hayan invitado, de estar aquí y de la invitación que se me hizo. Me dijeron, pues tienes la posibilidad de ir a Valencia, digo, ¿puedo pensarlo? Y dice, tienes cinco minutos. Bueno, pues voy, 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 porque es una oportunidad que si no, si lo llego a pensar, pues a lo mejor no estoy aquí. Pues eso, lo vivo como una oportunidad de compartir una experiencia de escuchar otras, pero ayer me di cuenta que cualquiera de los que estáis aquí, seguramente, pues podíais estar en mi posición seguro, porque seguro que tenéis cosas que aportar igual y seguro que mejor que las mías. Entonces, bueno, lo que voy a contar, pues es una experiencia sencilla y real de lo que estamos haciendo en un colegio rural de La Rioja, en un pueblo que se llama Fuenmayor, a siete kilómetros de Logroño capital, tres mil habitantes, hay un instituto y estamos también en el colegio de infantil y primaria, se llama Cervantes, con unos 290 alumnos. Y, bueno, os cuento un poquito cómo estamos trabajando este proyecto. Pues desde 2013 se implanta desde la Consejería de Educación de La Rioja este proyecto, que se llama así, Proyecto de Innovación Educativa, Aprender Leyendo, y está destinado, pues a todos los colegios de primaria y de secundaria. En principio sí que se lanzó solo para los cursos de tercero a sexto y para secundaria solo para primero de la ESO. Eso en los comienzos, ahora sí que actualmente sí que se está haciendo, se está llevando a cabo desde infantil hasta sexto. El objetivo prioritario que tiene el proyecto de innovación, pues lo leo tal cual, dice, es fomentar la competencia lectora del alumno en todas las áreas, materias, ámbitos y módulos del currículo a lo largo de las diferentes etapas educativas. Es decir, disfrutar leyendo y aprender disfrutando es el objetivo principal de este proyecto y que subraya el papel de la lectura como una de las bases sobre las que se asienta el éxito escolar. En estos años sí que ha cambiado un poco de nomenclatura, porque en el 2013-14 el título era PIE, o sea, Proyecto de Innovación Educativa, Aprender Leyendo. En 2015 cambia y dice así, Aprender Leyendo, dos puntos, desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El año pasado cambia y pone así, Aprender Leyendo, plan de lectura, escritura y dinamización de la biblioteca escolar. Y este curso, otro cambio, Aprender Leyendo, dos puntos, la lectura como eje de los aprendizajes escolares y de la vida. En nuestros dos últimos años sí que han hecho hincapié que el plan lector, o sea, que se haga un plan lector en los centros. Empezamos a hablar de un plan lector en condiciones. Entonces, bueno, este lado sí que hay cinco líneas básicas que nos proponen, que es así, leer para aprender, leer para disfrutar, leer para reflexionar, leer en la sociedad digital y leer para expresarse mejor de forma oral y escrita. Bueno, entonces, ¿cómo lo llevamos a cabo? Pues a comienzos del curso, pues la consejería presenta este proyecto. Cuando estamos, yo que estoy siempre a la espera, a ver cómo sale este año, qué título le van a dar, dónde le van a poner el punto importante, ¿no? Entonces, bueno, presentan el proyecto y cada centro que quiere participar, pues se elabora su proyecto con unos objetivos y con un presupuesto. Cuando lo mandamos y nos lo aprueban, pues nos otorgan a cada centro, pues entre 1.200 y 2.000 euros para presupuesto de bibliotecas, ¿no? Entonces, ese presupuesto, pues lo utilizamos sobre todo para dotar de libros, para comprar, bueno, recursos y si nos sobra algo, pues siempre intentamos que venga algún autor o algún, sí, algún animador, ¿no? Este año, por ejemplo, pues tuvimos la suerte de que viniera Raúl Bacas, que no sé si lo conocéis. Tiene tres libros que me parecen que son un recurso importante, que podéis apuntar, de Raúl Bacas. Son niños raros, abecedario para primaria y esto y eso para secundaria. Me parece que son recursos fenomenales y que, bueno, que tuvimos la suerte de que viniera al colegio y que fue genial, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hemos trabajado en estas líneas, no? Leer para aprender, pues sí que, eso, pues las actividades que hacemos es el trabajo de la competencia lingüística en todas las áreas, pues todas las actividades que hacemos relacionadas con el currículo. Por ejemplo, las actividades específicas en sociales y naturales sobre el cuerpo humano, sobre, bueno, cómo trabajamos también leer para aprender, pues cuando leen las instrucciones de juegos de mesa que también hacemos, ¿no? Las actividades de animación a la lectura que realizan, por ejemplo, un monitor en horario extraescolar que está dirigido a alumnos que presentan problemas en la comprensión de la competencia lingüística. En el apartado de leer para disfrutar, solemos hacer, es un colegio que ya tiene más de diez años de experiencia en tertulias dialógicas, que, bueno, os sonará a todos. Tuvimos la suerte de tener de formadora Miguel Loza, asesor del País Vasco. Y, bueno, entonces, leer para disfrutar, pues las actividades que hemos hecho, pues realizar las tertulias dialógicas literarias. Tenemos un club de madres y padres que se llama La Contadora de Cuentos, en el que, pues, compartimos una lectura que previamente la hemos leído en casa y luego tenemos un montón de álbumes ilustrados que los padres se pueden llevar a casa, leen con sus hijos y a la sesión siguiente, pues, compartimos qué les ha parecido a ellos, qué les ha parecido a los niños y compartimos estas lecturas. Bueno, más cosas. A ver, que se me abra. También, bueno, tenemos la suerte que, o tengo la suerte, en mi horario, pues, me quitan dos horas de apoyo, en lugar de dar apoyo a mis compañeros. Lo que hago, me, bueno, me salgo de clase y soy la que dinamiza la biblioteca. Bueno, se llama dinamización de la biblioteca, que podía ser enamoramiento de los libros, mejor, o hacer de mediadora para que todos los recursos que tenemos en la biblioteca poder hacer que los chavales conozcan estos libros, ¿no? Entonces, desde primero infantil hasta sexto, pues, hago actividades de animación a lectura y de que conozcan los libros que tenemos. También hacemos las celebraciones del Día del Libro, pues, eso con la ayuda de los padres. Salimos al pueblo, paseamos y leemos por todos los sitios del pueblo. Realizamos obras de teatro, hacemos, bueno, tres cosas. Abrimos la biblioteca los martes, a partir de las dos, en lugar de irse a casa, pues, los niños, bueno, hay filas esperando hacer el préstamo de libros. Los miércoles, en horario de recreo, pues, también los niños van a hacer sus préstamos. Los viernes, por la tarde, las madres nos ayudan, abren la biblioteca y también abren las puertas para que los niños lean y hagan los préstamos también. Todos los días en el recreo se saca un carro de libros al recreo y los niños, en sus rincones, pues, cogen los libros, leen, comparten. Y luego también, pues, tenemos la suerte de tener una radio local y los chavales también pueden ir a visitar y a grabar. En cuanto a leer para reflexionar, pues, eso nos ayuda al club de lectura, las tertulias dialógicas, los trabajos de investigación que se hacen con los niños y de ampliación del currículo, las reuniones de reflexión y formación del profesorado que intentamos hacer también. En cuanto a leer a la sociedad digital, pues, sí que hacemos lecturas de cuentos en formato digital, ordenadores, con los ordenadores, con las pizaras digitales, grabamos cuentos. En cuanto a leer para expresarse mejor de forma oral y escrita, pues, sí que trabajamos cada uno de los tutores, pues, multitud de actividades que desarrollan esta expresión. En cuanto, bueno, también intentamos eso, pues, tenemos el plan lector que intentamos completar, revisar. Todavía está ahí en esqueleto, ¿no? Llevamos, el año pasado sí que se hizo hincapié. Este año se intenta mejorar y se intenta que todo el mundo, pues, participe en ese proyecto, que nos lo creamos. Todavía, bueno, está un poco verde, pero seguimos, ¿no? Bueno, hacemos exposiciones orales, charlas de expertos. Y, bueno, algo que quería resaltar también como coordinadora, además de recoger toda la tarea que se hace y que se hace como tutores y que, la verdad, que es un trabajo fenomenal. Además, eso de coordinar, de recoger, de dinamizar, de hacer de mediadora. También me parece muy importante la formación del profesorado, porque para hacer que nuestros alumnos también amen la lectura y hacer que sean lectores, pues, nos lo tenemos que creer, lo tenemos que experimentar en primera persona. Para ello, a mí sí que me parece muy importante la formación. Entonces, ¿cómo me formo? Pues, voy a lo del club de la Casa de Tomasa, no es de la Tomasa, es el club de, o sea, la Casa de Tomasa, que os invito a todos a que entréis en esa página, porque es una ayuda. Bueno, a veces hacemos una selección de los 20 cuentos 20, que se llama, y que, bueno, hacemos una selección de los mejores álbumes ilustrados y de los, bueno, lo que nos parece a nosotras. Trabajamos una vez al mes, nos juntamos los sábados, estamos dos horas y a mí sí que me sirve de formación. Y luego, ayer la compañera Julia, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pues, no habló, creo, de Arenas de San Pedro. Pero también invito, hay unas jornadas de animadores a la lectura que se hace el primer fin de semana de junio y que también es una oportunidad fenomenal de encontrarnos los amantes de la lectura con escritores, ilustradores. Y, bueno, me enrolla muchísimo. No sé si he dicho algo bien o algo que... Muy bien. Pues, Susana, danos la impresión de lo que hacéis en el centro, de manera, unos rasgos generales, porque luego a lo largo de todo el debate seguro que vais a poder ya marcar detalles. Bueno, buenos días a todos. Bueno, lo primero, agradecer la invitación de participar en esta jornada, en esta mesa redonda, de la que estoy segura que no solo voy a compartir nuestra experiencia, y digo nuestra porque estoy aquí en representación de un equipo. Somos tres, Esther, que está aquí con nosotros, Pepe, que no ha podido venir, y, bueno, estoy yo, pero como representación de un equipo. Y, como decía, que no solo voy a compartir nuestra experiencia, sino que estoy segura que voy a poder aprender mucho y es una lástima no haber podido disfrutar más de la jornada. Pues, por ir al grano, os cuento que hace cuatro años pusimos en marcha el proyecto Leo, en el colegio de Marianistas, como decíamos, es un colegio que tiene 1.600 alumnos. Hablamos de un colegio de grandes dimensiones. El proyecto Leo empieza en secundaria. Es este año cuando se empieza en primaria y es mi compañera, esta es la que se dedica con los de primero de primaria a iniciar el proyecto Leo, pero inicialmente es con secundaria. El proyecto se llama Leo y es porque tenemos claras tres líneas. Y es Leo, es leer, escoger y ofrecer. Para nosotros lo más importante es leer, que los profesores leamos mucho, mucho y de todo, que muchas veces dedicamos mucho tiempo a la preparación de clases, a la preparación de correcciones, pero realmente el tiempo de lectura es muy valioso y es al que le tenemos que dedicar tiempo. Nosotros partimos de esa premisa. Escoger la selección de textos es clave. Cada alumno tiene que encontrar el libro que necesita. Tenemos en el mercado muchísimos libros y tenemos dónde escoger. De eso no hay duda. Hay muchísimos libros de muchos temas, de muchos formatos, de muchos géneros. Y un tercer punto es el Leo, nos falta la O, ofrecer. Y nosotros hablamos de ofrecer tesoros. Para nosotros ofrecer lectura es ofrecer tesoros. Para nosotros es como dejar una herencia. Es la forma en la que presentamos luego y ofrecemos los distintos títulos, es la forma que hacemos para que esos alumnos quieran escoger este título o este otro. Muy importante cómo presentamos esos títulos. No porque nos lo marque el libro de texto, no porque sea el que toca en ese momento, sino que trabajamos los títulos, nos dedicamos mucho a leer para poder ofrecer lo que nuestros alumnos necesitan. Así que Leo, leer, escoger y ofrecer. Y de entrada el proyecto se inicia desde el área de lengua y literatura, como creo que nos ocurre en la mayoría de los casos, que somos profes de lengua y literatura. Parece que siempre nos recae esa labor. Pero es un proyecto en el cole, en el centro, que se trabaja desde distintas áreas. Poco a poco, vamos a decir que hemos ido, igual queda un poco extraño, pero hemos ido colonizando de alguna manera distintas áreas. Hemos entrado en el área de ciencias sociales, tanto para los pequeños del primero de la ESO como para la historia del mundo contemporáneo. Poco a poco hemos ido ofreciendo selecciones de títulos y formas de trabajar. Pero siempre teniendo claros dos conceptos. Uno, el de itinerario lector personal y el de centros de interés. Itinerario lector personal porque todos tenemos una biografía lectora. Todos hemos empezado con un libro y hemos crecido con unos libros que forman parte de nuestra vida lectora. Y queremos que eso sigan construyendo nuestros alumnos. Y a ser posible que no dejen de crecer y que no dejen de ampliar esa vida lectora. Y por otro lado, el concepto de centros de interés. Las lecturas podrían estar agrupadas por autores, por épocas, por tipología textual, por muchas cosas. Pero nosotros decidimos hacerlo por centros de interés. Digamos que podrían ser, por decirlo de otra manera, por temas. Cosas que sabemos que a nuestros alumnos les van a interesar. Pongo así ahora unos ejemplos rápidamente. Pero podría ser algo que nosotros llamamos sentido de la vida. Esos momentos en que los adolescentes igual están buscando o tratando de encontrar su lugar en el mundo. Pues libros que nos traten sobre el sentido de la vida. Podría ser amor, podría ser amistad. También un poco siendo flexibles y variando según todo evoluciona, todo cambia. Hay veces que la fantasía interesa muchísimo. Puede que en otro momento no. Así que nos vamos adaptando. Eso sí, siempre adaptarse al momento, al lugar y a los alumnos sobre todo. Luego, más allá de toda esta parte previa, como estamos aquí hablando de competencia lectora, es cierto que todo esto hay que evaluarlo. Pero antes sí me gustaría decir que para nosotros otras cosas importantes, además del leer, escoger, ofrecer, de los centros de interés del itinerario de lectura, es ofrecer una hora de lectura en silencio, que sea rica, que sea profunda. O sea, siempre dejando como unos cinco minutos al final para que los chavales rompan ese silencio y sea el momento de compartir esas lecturas. Porque siempre les nace de una manera natural al final compartir qué es lo que están leyendo y eso es una de las cosas más ricas que tiene el proyecto. Que es lo que nosotros llamamos la dimensión social de nuestro proyecto Leo. Y luego, volviendo un poco a sobre cómo evaluamos, si te parece, avanzo un poquito por aquí. Vale, si quieres. Nada, solo unas líneas, sí. Solo por deciros que principalmente utilizamos unas herramientas de evaluación, que luego ya concretaremos, que es un diario de lectura y la construcción de una constelación literaria, que es construir esa vida lectora. Y de momento… Muy bien, muchas gracias. Sí. Pues ya que Susana nos ha introducido en la evaluación de las destrezas y de la competencia lectora, si quieres, Mónica, además de enmarcar un poco vuestro proyecto, si nos vas centrando también en cómo evaluáis, porque además hemos hablado muchas veces de este tema, cómo se evalúan las destrezas lectoras. Y estoy convencida que en el conjunto de todos los centros educativos hay también muchas o diferencias o líneas distintas para evaluar esas destrezas lectoras. Bueno, en primer lugar, quería daros las gracias por estar aquí, último día, después de ayer. Entiendo que estaréis cansados, yo también lo estoy, así que disculpadme si en algo meto la pata. Lo primero, estoy de acuerdo con Elisa cuando he dicho que cualquiera de vosotras o cualquiera de vosotros realmente podría estar aquí, porque seguro que tenéis experiencias fantásticas de las que podríamos aprender todos. Pero bueno, yo voy a contar la que tenemos en mi centro. Nosotros tenemos un plan de lectura al uso, vamos a decirlo así. Pero en nuestro centro lo que sí tenemos muy claro es que comprender una lectura, recrearla, reflexionar sobre ella es básico. Me da igual que sea una lectura literaria o una lectura no literaria. Ahí sí que podemos hacer dos vías, pero que en realidad viene a ser un poco lo mismo. Lo que varía es las actividades que se hacen con ella. Pero sí que es cierto que todo lo que es desarrollar la estreza en la lectora es básico y fundamental. Supongo que no solamente para nosotros, sino para cualquiera de los que estáis ahí sentados. Bueno, nosotros tenemos una serie de lecturas obligatorias, sí. Y también tenemos una serie de lecturas que las dejamos un poco al gusto de la gente. Esto también. Lo que sí hace tiempo que se puso como obligatorio es una hora a la semana de lectura en silencio, como está proponiendo también Susana. En mi caso, más que una hora a la semana, lo que hago es que los diez primeros minutos de clase los dejo leer. Y los últimos minutos, los que dejamos para que hagan tareas o lo que sea, también los dejo si quieren leer, que lean. Y leemos también en voz alta en clase, sobre todo teatro que les gusta mucho. Claro, a partir de ahí, la dinamización de la biblioteca es fundamental, porque son los recursos que tenemos fundamentalmente. Los recursos están o en biblioteca o están colgados en internet, pero fundamentalmente lo que nos interesa es que vayan a la biblioteca, que busquen los libros y tal. Entonces, ahí juegan un papel muy importante los alumnos. Tenemos un panel a la entrada del instituto, que es el panel de la biblioteca. Ahí están desde el poema de la semana, la frase de la semana, que muchas veces viene de ellos. Y ellos te lo entregan, me gusta mucho este poema o esta letra de canción. Ayer se ha hablado de las letras de canciones. Me ha gustado mucho, se pincha. Pero también hay un rincón del lector. El panel no es que sea muy grande, pero bueno, le hemos sacado el partido. Y en el rincón del lector están las opiniones de las lectoras y los lectores. Y ahí es donde los chavales escriben en un papelito. Me ha gustado mucho este libro por esto. Y muchos de ellos incluso lo acompañan con un dibujo. Y ese intercambio de información es fundamental, porque ya no se trata solo de lecturas obligatorias en clase, que se van a trabajar de diferentes maneras. Ahora os explico cómo. Sino que también está el feedback de lo mismo que hacemos los mayores. Me ha gustado este libro, léetelo. O me voy a leer este libro que me lo ha recomendado no sé quién. Y así funcionamos mucho. En cuanto a lo que me preguntaba, nosotros trabajamos mucho desde el punto de vista de la creación, desde la creatividad. Es decir, se lee un libro y tenemos esas pruebas al uso de preguntas de comprensión, que están fenomenales y que se suelen utilizar. Y hay gente que utiliza esas pruebas como exámenes o pruebas escritas, ¿no?, que tienen un porcentaje dentro de la nota, porque formaría parte de alguna manera del currículo, puesto que estas lecturas suelen estar relacionadas con el currículo de algún modo. Pero, claro, realmente cuando hablamos de destrezas lectoras, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de comprender? ¿Estamos hablando de aprender de memoria? ¿Estamos hablando de utilizar la lógica? ¿De qué? Entonces, claro, nosotros pensamos que si no hay una retroalimentación, no hay comunicación. Al final, tanto la literatura como la comunicación escrita, no literaria, puede ser el periodismo o incluso la comprensión de textos expositivos, por ejemplo, lo del libro de texto. Si no hay una retroalimentación, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos desde el punto de vista de la creación y desde el punto de vista de la reflexión. ¿Cómo? Muy sencillo. Haciendo círculos de debate cuando hemos terminado de leer libros. Sobre todo los libros que hemos leído en voz alta, en clase, entre todos. Por ejemplo, teatro. Y se forman unos círculos de debate muy interesantes. Por supuesto, las preguntas tienen que venir desde el profesorado, que es un poco el que va guiando. Pero es verdad que los críos sacan unas conclusiones interesantísimas. Yo este año me he atrevido a leer con un segundo de la ESO, ni especialmente inteligente, ni especialmente torpe. Un segundo de la ESO normal, corriente. Y he leído tres sombreros de copa, de Miura. Entonces, aparte del cabreo final, porque todos estaban muy enfadados, luego empezamos a sacar y sacaron unas reflexiones acerca de la vida, de la sociedad, realmente muy interesante y muy curiosa. Entonces, muchas veces, algo tan sencillo como para no hablar y a preguntar, ¿y tú qué piensas y cómo lo ves? Pues a mí me ha gustado esto. Pues yo no entiendo esto. Y ya se contestan unos a otros y es absolutamente maravilloso. Claro, que yo me planteaba, bueno, ¿y esto cómo lo evalúo? Les dije, ¿esto cómo lo evalúo? Y ellos mismos me hicieron la rúbrica. Dijeron, vamos a ver, tú tienes que ver si no hemos enterado. Y yo les dije, vale. ¿Cómo? Esto es lo primero. ¿Cómo? Bueno, pues, por ejemplo, pa, 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 y ellos mismos me hicieron la rúbrica. Ellos mismos me plantearon, pues si, por ejemplo, hemos entendido el sentido global. Bueno, pero eso hay que graduarlo. Hicimos la rúbrica entre todos. ¿Con tres preguntas? ¿En cuatro valores? Fenomenal. Claro que esto tiene un trabajo. Hay que ir enseñando lo que yo necesito, lo que yo tengo que evaluar, que es la comprensión, la reflexión y luego un texto por escrito, que era una reflexión personal. Y hicieron una auto-evaluación. Y hicieron una auto-evaluación. Que esto es muy finlandés, ya lo sé, pero es muy interesante. Hicieron una auto-evaluación. Y se evaluaron ellos mismos en el debate si habían intervenido más o menos, si su idea era en repetición de la de los otros, si habían propuesto cosas, aunque estuvieran equivocadas, pero si habrían propuesto cosas. Entonces, todo este punto es el que nosotros estamos trabajando, sobre todo en el Newton. Más la creación. La creación a partir de texto. O a partir de teoría, que también es comprender, que también es competencia lectora entender cómo es un mito, cómo es un texto expositivo, cómo es un texto que función tiene, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros solemos recrear mucho todo lo que se ve en teoría y recrear también otros elementos, otras lecturas. Y crear a partir de ahí, por ejemplo, micro relatos con dibujos, recreación de mitos, creación de una mitología propia. El Newton, el instituto en el que yo estoy ahora, tiene muchísimas historias, buscarla en internet, porque era un antiguo hospital, donde daban a luz mujeres solteras en la época franquista, era un centro complicado. Entonces, tiene estructura de hospital y tiene muchos árboles alrededor, en fin. Y ellos, en primero de eso, en inglés, han estado recreando o creando una mitología propia a partir de la explicación de lo que son los mitos, lo que es la mitología, cómo se crean las leyendas, etcétera, etcétera. Y utilizando esa estructura, han creado una mitología del Newton. Que para el próximo año se van a hacer códigos QR, se van a poner en diferentes puntos del centro, con lo cual van a llegar los chavales con su móvil y van a leer lo que otros han escrito. Con lo cual, la cadena de la lectura, lectura, reflexión, recreación y vuelta a la lectura, no va a dejar de funcionar. ¿Me explico? Va a seguir esa cadena funcionando. Además, los chavales están deseando siempre de crear, de reflexionar, de hablar sobre lo que saben, lo que piensan, lo que creen. Como todos nosotros, o sea, quiero decir, al final, son valores más o menos generales. Y también, aparte de la reflexión, la recreación y todo esto, que solemos trabajarlo, ya os digo, con rúbricas, etcétera, etcétera, todo esto, también, por supuesto, la escritura. Y ahí ya entran los criterios de lengua y literatura. Adquisición de vocabulario nuevo, que muchas veces les digo, niños, esto es que es un daño colateral, es que tenéis que aprender vocabulario nuevo y esto es que es así. Y tienen que aprender vocabulario, utilizarlo en texto, que normalmente siempre suele pedir que sean reflexivos. Y, básicamente, eso es lo que solemos hacer. Muy bien, a partir de ahora, que ya hemos visto los marcos generales, os pido unas respuestas más breves para que podamos introducir más temáticas, que sé que trabajáis vosotros ampliamente. Por lo que vemos, en la educación española, y vosotros sois una magnífica representación y todos los asistentes al curso, estamos viendo las mejoras a través de las evaluaciones internacionales. Es decir, nos ponen el punto en conocer las tendencias que se están viendo desde años atrás. Y, en España, se va mejorando, tanto con los datos que podemos tener desde PISA o desde PILS, evaluaciones que hemos visto también a lo largo del curso muy detenidamente. Entonces, esto, lógicamente, se corresponde con mejoras y mayor sensibilización en todos los centros educativos hacia promover y conseguir lectores competentes. Los planes de lectura están muy asentados ya en los centros educativos. La animación a la lectura está también muy conseguida. Y creo que estamos en el punto, precisamente, de cómo conseguir esos lectores competentes, para lo cual, precisamente, la evaluación de estas destrezas lectoras son importantes. También lo que estamos viendo es que los centros están avanzando hacia una concepción más amplia de lo que es la competencia lectora. Entonces, yo he sintetizado aquí un poco lo que podría ser ese cambio. Y nosotros vemos y, a su vez, animamos a que los centros educativos evolucionen desde un sentido más tradicional, más sencillo de la competencia lectora, en el sentido de descodificación de la información e interpretación posterior, literal, del texto escrito, hacia unos marcos más complejos. Pero esos marcos más complejos no porque lo decidan las evaluaciones internacionales, sino porque, finalmente, nos conducen a requisitos que vemos que son imprescindibles después para la vida adulta de nuestros alumnos. Y, en ese sentido, la evolución que nos marca PISA quiere decir avanzar hacia comprender, usar, reflexionar e implicarse con textos escritos para conseguir los propios objetivos, desarrollar el propio potencial y conocimiento y participar en la sociedad. Y, además, estos temas hay que marcar pautas de evaluación también. Entonces, en ese sentido, vosotros estáis de acuerdo con esto. ¿Veis que hay mayor exigencia en cuanto a lo que se pretende de la comprensión lectora de los alumnos? Porque sin esa adquisición de comprensión lectora van a tener extraordinarias dificultades en el futuro y que hay que ir avanzando en este sentido y qué consejos nos dais. Susana, parece que le habíamos dejado antes un poco como a medias tu intervención. Bueno, la verdad es que igual me desviaría un poco de la pregunta. Es cierto que PISA habla de comprender, usar, reflexionar, implicarse con textos escritos para conseguir propios objetivos y desarrollar el potencial y conocimiento y participar en la sociedad. Evidentemente, tenemos que ir hacia ese camino. Lo que pasa es que a veces nos encontramos que cuando trabajamos la comprensión lectora, quizá lo hacemos de manera un poco cerrada, un poco estanca. Es decir, lo que es derivar hacia la competencia lectora es esto, pero cuando trabajamos o tratamos de superar pruebas PISA, quizá lo que estamos haciendo es como un entrenamiento para contestar un poco más limitado esas primeras partes de las unidades de libros de texto que tenemos, el texto y las preguntas para contestar. A veces nos limitamos un poco a esa parte y lo que queremos es algo más, no solo una comprensión lectora entrenada para contestar una serie de preguntas, sino lo que queremos realmente es lo que dice, ¿no? Desarrollar el propio potencial y el conocimiento para participar en la sociedad. Y en esta línea, por ejemplo, desde nuestro proyecto de lectura, de ahí que cuando nosotros queremos evaluar y queremos que hagan este desarrollo, queremos un poco, como decía también Mónica, queremos también que haya reflexión para que puedan crecer como personas, construirse como un modelo de persona. Y nosotros trabajamos, como he avanzado un poquito antes, con un diario de lectura y luego con la construcción de la constelación lectora. En ese diario de lectura lo que tratamos es que los chavales no solo hayan comprendido su lectura, sino que hagan una reflexión y que nos digan qué es lo que les ha gustado, qué es lo que no les ha gustado o qué les ha sorprendido de esa lectura. Y siempre tratamos de añadir otra pregunta cada día diferente que unas veces puede tener más que ver con el análisis de esa lectura y otras veces puede tener otra pregunta más creativa. Pero todo con el fin de que desarrollar ese potencial y una forma de participar en la sociedad a partir de estas reflexiones. De momento, mejor lo dejo ahí. Sí, bueno, podemos contestar. Sí, yo sí que entiendo dos cosas. Una cosa sí que hablamos de, y sí que trabajamos esa descodificación de textos. Yo creo que los de primaria, hablo de primaria, pero sí que trabajamos esa convención lectora, que entiendes, que analizar mucho más. Pero hay otra cosa que es el disfrute de la lectura también. Entonces, bueno, ahí suelto esta historia. Pero una cosa es eso, que prepararles para unas pruebas determinadas a veces no es satisfactorio para ellos. Si lo trabajamos a una convención lectora analizando el texto o es como si a nosotros nos dicen tú estás leyendo un libro que te gusta y tal. Oye, en la página 14, ¿dónde estaba el florero en la estantería? ¿Te has enterado? Pues a lo mejor no te has enterado de eso, pero te has enterado y puedes hacer una reflexión de ese libro. Entonces, bueno, ahí no sé si me explico, pero sí que hay como dos temas cuando trabajamos la convención lectora. Convención lectora, descodificar, gusto lector, que amen los libros, hacerles competentes. Mónica, voy a comenzar por plantear también un tema que es de preocupación. En los centros educativos, lógicamente, y en las aulas hay una diversidad de alumnado. Pero cuando se trabaja de manera metódica con ellos y en general con todos los trabajos que un profesor hace, pues vemos un poco ya la distribución entre alumnos de resultados de tipo general o, digamos, inclinaciones, actitudes que van a seguir bien los currículums, etcétera. Y también las propuestas del profesor, positivas y constructivas que sean. Pero también vemos en el extremo positivo, digamos, alumnos que en realidad y relacionado con la competencia lectora ya muestran una mayor, hasta creatividad literaria, digamos, una mayor inclinación, incluso pueden marcar pautas hacia los propios profesores, tienen una mayor motivación. Y, sin embargo, en el otro extremo tenemos los alumnos que se van quedando rezagados. Pero, además, quedarse rezagados en los temas de competencia lectora tiene más influencia, a lo mejor, por ser este concepto transversal que tiene la lectura e instrumental a lo largo de todos los niveles y etapas de la educación. Quedarse rezagados en competencia lectora tiene más consecuencias para esos niños y para esos estudiantes que, a lo mejor, en otras materias. Entonces, ¿cómo tratáis vosotros ambas posibilidades? O sea, esos tres grupos. Digamos que el del centro lo tenemos más claro todos, pero estos alumnos que están en estas dos ubicaciones del espectro conjunto del aula, ¿cómo los tratáis? Que seguro que tenéis ideas y tratamientos específicos. A ver, bueno, para las personas que ya desde chiquitos destacan en la escritura, lo primero es hablar con las familias. Yo he tenido este año dos alumnas de 13 y 14 años y he hablado con los padres y les he dicho mirad, es que tenéis novelistas en casa, es que son novelistas. La manera de construir el relato, la manera de desarrollar los personajes, y sobre todo la manera de desarrollar la acción, ahí tú ves que esa chispa está ahí. Lo primero es hablar con las familias y decirles apunten a su hija a un curso de escritura porque tienen talento. Pero, ¿qué hacemos con los que no? ¿Con los que no? ¿Qué hacemos? Pues ponernos a trabajar con ellos. Funcionan muy bien dos cosas. La primera, dejarles que elijan las lecturas. Estamos hablando desde la educación literaria. Al final, es que la literatura, el arte, engancha mucho más que un texto expositivo. Nos pongamos como nos pongamos, eso es así. Entonces, dejarles que elijan las lecturas, que se dejen asesorar por lo demás. Pero también funciona mucho todo lo que es trabajos en grupo. Si trabajamos cooperativo, por ejemplo, las lecturas cooperativas son muy positivas para estos alumnos que tienen muchas dificultades en cuanto a la lectura. Porque se completan unos con otros. Y hasta que todo el mundo no lo ha entendido bien, no se sigue, no se da otro paso. Y, al final, esto es una cuestión también de reforzar la autoestima y la imagen que uno tiene de sí mismo y de sus capacidades. Cuando los chavales ven que ellos también pueden, que ellos también se van enterando, aunque sea de una parte, que han aprendido una palabra nueva, se acaban motivando. Pero lo que más les motiva a los chavales con dificultades son las actividades de creación. La primera les cuesta mucho trabajo, la segunda un poquito menos. Y, al final, acaban queriendo leer en voz alta los textos que han escrito. Porque, al final, es hablar de uno mismo, que eso siempre está bien. Entonces, sí que es verdad que trabajamos mucho por ahí. Con lo mismo, los chavales que tienen facilidad, pues se sienten como pez en el agua. Y, normalmente, les ponemos un límite de palabra o un límite de una extensión y a otros les dicen, bueno, tú no te pases de los cinco folios. ¿Sabes? Porque, pero al final, todo lo que sea, por lo menos en los niveles así más bajitos de la ESO, todo lo que sea, trabajar en equipo, eligiendo los equipos, ¿eh? Todo lo que sea trabajar en equipo y proponer actividades de creación y de recreación y de reflexión, funciona muy bien. Mi experiencia. Sí, en primaria, yo creo que también trabajamos semanalmente lo de la escritura y la lectura, ¿no? Pero, sobre todo, la escritura sí que presentamos modelos, modelos de, o sea, por ejemplo, lo de niños raros que os contaba, pues a mí sí que me parece que son recursos fenomenales. Es hablar de qué es el soneto, leerles cómo lo ha hecho el autor y luego intentar que recreen, que vuelvan a hacer, ¿no? inventen. Entonces, sí que lo hacemos en grupos también. Muchas veces esos niños que están ahí, que les cuesta escribir, pues, o en parejas o en grupos de cuatro, pues hemos hecho, o sea, recuerdo que escribimos durante un par de meses cosas de este libro y que cuando vino el autor tuvieron la suerte de más. Pues nosotros hemos escrito esta retahila que tú hiciste, pues nosotros hemos inventado esto. La cancioncita que, pues nosotros hemos inventado esto. Bueno, pues sí que hacemos, aunque no parezca cuando van a secundaria decir que hacen estos en primaria. Pues realmente, ¿no? No sé cuántos estáis aquí de primaria. ¿Me levantáis así un poco la mano, no? Bueno, somos la minoría. Bueno, pero es cierto, o sea, son dos temas que trabajamos muchísimo y uno de ellos es la expresión escrita y semanalmente, además. Vale. Una de las cosas también que nombraba mis compañeras, tanto para los alumnos más aventajados o para los más rezagados, es coger lecturas, quizás una de las cosas más valiosas que se les puede ofrecer a estos alumnos. Evitando siempre, que a veces es una tendencia, ¿no?, con los alumnos rezagados, pues quizá bajar el nivel. En lugar de buscar otra alternativa de tema, de género, de tipología textual, a veces tendemos un poco a rebajar el nivel más que a proponer otras cosas que les puedan encajar. Y quizá un poco a veces es el error común. Y hablando un poco de la creatividad, nosotros, concretamente en el caso de cuarto de la ESO, tenemos la asignatura un poco dividida por bloques y tenemos una parte específica de taller de escritura, que además tenemos la suerte de contar que el profesor es David Lozano, que es escritor de literatura juvenil y trabajamos muy unidos, eso sí, él conoce todas las lecturas que trabajamos, un poco para poder potenciar todo lo que nosotros desde el proyecto de lectura trabajamos. Pero me vais a permitir que os enseñe, como el que enseña el dibujo de su hijo, ¿no? Algunas de las… os hablaba antes de constelaciones… Uy, perdón. Así, bueno, aunque no lo vais a ver de lejos. Esta es una de las formas de potenciar la creatividad literaria también que nosotros hacemos desde el proyecto de lectura, cuando os hablaba de constelaciones literarias y que ellos construyen su vida lectora durante el proyecto. Esta es una parte también de cómo presentan ellos lo que ha sido su lectura durante todo el curso. Evidentemente, hay unos con más colores, otros con menos, pero todos tratan de poner en relación todo lo que han aprendido. Y ves, tanto aquellos alumnos que han logrado leer dos libros como los que han leído seis o siete, son capaces de, de manera creativa, plasmar en una hoja, en un DIN A3, pues, todas las conexiones, todo lo que han aprendido a partir de la lectura, ya sea, pues, de lo que más les ha gustado, de lo que menos, de lo que tenían en común esas lecturas, de tema, de narrador, etcétera. Bueno, luego os invito a que las veáis de cerca. Vamos a tratar un tema que hasta ahora no ha salido, pero estoy convencida que vosotras tratáis y que a todos nos preocupa y nos ocupa, y es todo lo que esté en relación con la digitalización. Es decir, el cambio de una versión más convencional también hacia todas las formas, fórmulas y soportes de digitalización. Entonces, este amplísimo mundo, ¿cómo lo tratáis en vuestros centros? Fundamentalmente estáis más hacia la parte analógica y, en un momento dado, pensáis que en cursos de mayor madurez de los alumnos ya pasarán a las versiones electrónicas o estáis preocupados desde el principio de trabajar este tema con los alumnos. Fijaos que, por ejemplo, hay un dato que dice que en España la posesión y uso del libro electrónico, con un 21%, es superior a la media de la Unión Europea, que es un 18%, y el promedio OCDE 15%. Pues es una sorpresa que nuestros alumnos estén familiarizados con algo que seguro no llevan, no sorpresa porque estén familiarizados con las tecnologías de información y comunicación que hemos tratado exhaustivamente en el curso y que sabemos, sino porque concretamente para uno de los soportes y uno de los temas, que es concretamente el libro electrónico, seguro que no lo llevan a clase, pero que ellos en su vida privada sí lo manejan. Es un pequeño ejemplo de tantos que podemos ver, el universo de los alumnos en cuanto a la digitalización. Pero desde el punto de vista de trabajar en las aulas, ¿cómo trabajáis el asunto de todas las posibilidades que ofrece la digitalización? Y también, puesto que estamos en centros educativos, si vosotros notáis algunas alertas. Es decir, esto podría marcar una cierta brecha social entre los alumnos que no disponen de estos recursos en familia, frente a los que sí disponen, y si lo notáis, lo sabéis, o también tenéis esta alerta y esta preocupación, cómo lo tratáis, o todo lo contrario, estáis en la versión de la digitalización y la versión del planteamiento electrónico, en el sentido de que marca amplísimas posibilidades y todo es positivo en ese campo. Es decir, ¿tenéis alguna visión preocupante o no? O nos tenemos todos que relajar y nos vamos al camino de que nos marca tal posibilidad de contextos y posibilidades que no tenemos que preocuparnos de nada. ¿Quién quiere empezar? ¿No viene? Sí. A ver. Ayer salía este dato también, que lo comentaba Pedro, de aquí de Valencia, de la delegación. Yo debo decir que nuestros alumnos discriminan muy bien los usos de los dispositivos electrónicos y del libro en papel. Los alumnos que son más lectores prefieren el libro en papel. De hecho, muchos… Es que debo decir que tengo un tercero de la ESO fantástico. O sea, el resto, bueno, pero tercero para comérselo. Y vienen con sus propios libros de casa. A esos les dejo yo que lean lo que quieran. Y luego se recomiendan los libros entre ellos. Y vienen con su libro en papel. Y recuerdo haber dicho, preferís traeros el libro electrónico porque os pesa menos. Y me dicen, no, 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 no. Es que preferimos el libro en papel. Sin embargo, utilizan el móvil para otras cosas. Utilizan el móvil para comunicarse. Utilizan el móvil para buscar información. Quiero decir, tal vez esto no sea tan preocupante a la hora de crear lectores. A la hora de crear lectores, ahí están las bibliotecas además. Y además es que prefieren el libro en papel. Al menos esa es la experiencia que yo tengo. En el instituto del que yo vengo, en Montoro, pasa lo mismo. Los niños prefieren leer en papel. Y utilizar el móvil y utilizar los ordenadores, las tablas, etcétera, para otras cosas. Para comunicarse, vuelvo a decir, para buscar información, que ahí también salió ayer el tema. Ahí sí jugamos un papel importante enseñándoles a discriminar qué información es relevante y cuál no la es. Pero eso sería otro debate. En cuanto a los trabajos de creación, que vuelvo a insistir, ¿nos parecen tan importantes? Bueno, utilizamos, por supuesto, el proyector en clase para las lecturas, sobre todo de obras de teatro. Se utiliza el proyector. Este año, además, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan que se llama Bibliomad, en el que es una plataforma en la que se pueden leer libros online y se pueden crear clubes de lectura. Lo que pasa es que ahora mismo, tal y como está, que, bueno, es un proyecto que se ha puesto en marcha a finales de curso. Ahora mismo, tal y como está, solamente es una plataforma en la que se pueden leer libros, ya está. No es nada más, no te aporta nada más. Entonces, realmente los chavales prefieren leer en papel, vuelvo a repetir. Para clases sí, proyectamos muchas veces de Ciudad Seba o de páginas que estáis hartísimos de utilizar. A la hora de crear, sí que procuramos que las creaciones sean tanto manuales, dibujos en cartulinas, como lo que está enseñando Susana, bueno, mogollón de cosas, utilizando los frascos de yogur, utilizando lo que queráis, os lo voy a decir, los cartones de los rollos de papel higiénico. Entonces, se pueden hacer unas cortinas de textos y de dibujos preciosas ideas. Entonces, para esos elementos de creación sí que utilizamos también al mismo tiempo ordenadores y plataformas como PowerPoint, para recrear, por ejemplo, cuantos, etcétera, etcétera. Ahí, más que brecha, como eso lo hacemos en el instituto, utilizamos los materiales que nos permite lo público, ¿no? Que es el ordenador y tal. Entonces, ahí realmente yo no veo brecha. Y en cuanto a la lectura, es que como los chavales leen en papel, es que lo prefieren. Por lo menos, ya os digo, vuelve a ser mi experiencia, prefieren leer en papel. Lo demás, no sé. Susana, hemos pasado a la lectura digital y entonces, ahí como estamos en comprensión lectora, porque requiere otro tipo de destrezas. ¿Hemos dado ya el salto? Bueno, pues es una lástima no haber podido tener más experiencia de lo que os voy a contar ahora, porque empezamos un poco tarde, pero el verano pasado estuvimos en un congreso de AL en Madrid y conocimos a un grupo de personas… Igual conocéis a Juan Cruz, que tiene un blog de comprensión lectora. Conocimos a Juan y a Cristina, una compañera, que han creado una plataforma informática que se llama Intralíneas, con la que hemos estado trabajando durante este curso. Ya os digo, es una lástima no haber podido trabajar mucho con esta plataforma para poder ofreceros datos quizá un poco más concluyentes, pero la plataforma ofrece fragmentos de textos de distinta índole, textos periodísticos, textos clásicos y hace preguntas, está bastante enfocado a PISA, digamos que son preguntas tipo PISA. Me gustaría deciros el tipo de preguntas que se pueden encontrar. La verdad es que tiene una variedad de textos importante e interesante. Una de las cosas más interesantes que tiene la plataforma es que, como profesor, podemos crear nuestras propias preguntas. Si por lo que sea no nos gusta o queremos añadir otra. Estaba en pruebas, es cierto que también había errores, con lo que nos ralentizaba un poco también la tarea, pero bueno, es interesante como recurso conocerlo. Pues había tipos de preguntas sobre estructura, conocimiento literario, vocabulario, localizar información, inferencias, en fin, así infinidad de preguntas, de tipos de preguntas y además podían ser de respuesta libre, respuesta múltiple, un poco podías combinar y variar esas preguntas. Lo interesante como novedad y para probar y saber si funciona, pues que era una plataforma informática que te ofrece los resultados con porcentajes, conoces cuál ha sido la evolución del lector o a nivel global de toda la clase, conocer las distintas medidas, ya sea en velocidad, en comprensión, en qué tipo de preguntas suelen fallar más. Pero ya os digo, la experiencia ha sido muy corta, pero bueno, por lo menos que conozcáis que existe la plataforma, los chavales sí que la hacían con agrado porque era una cosa diferente. Y en cuanto a hablar un poquito sobre la brecha, nosotros también, como decía Mónica, son cosas que trabajamos dentro del colegio, reservamos a la de informática o carros de ordenadores que igual en algún colegio también tenéis y nos buscamos un sitio, generalmente la biblioteca, para poder trabajar. Es decir, no es algo que mandamos a casa, sino que lo trabajamos dentro del mismo centro y es una forma de poder que todo el mundo tenga esa oportunidad y poder resolver también dudas que puedan surgir en ese momento, que eso también es importante, más allá de la conexión. Sí, nosotros desde la escuela, desde este pueblo, pues también tenemos la suerte de tener un montón de recursos, tenemos pizarras digitales en todas las aulas, contamos también con el carrito de los netbooks y la verdad que esa brecha tampoco existe porque están para todos. Y luego sí que desde la consejería, pues sí que está, bueno, hay una cosa de la Fundación Telefónica que también es como una plataforma informática para trabajar a través de los libros electrónicos. La verdad que no nos da tiempo, este año lo han propuesto, pero no nos da más tiempo. Hacemos con la pizarra digital, con los ordenadores, pero son tantas cosas que tenemos en mente que, bueno, que esto lo vamos dejando un poco también, ¿no? Lo retomearemos el año que viene y ya veremos. A lo largo del curso han ido saliendo algunos temas relativos a los perfiles lectores de los alumnos. Adicionalmente a que todos los profesores, lógicamente, quieren hacerlo lo mejor posible con todos los alumnos, subyace, hay una pregunta que os traslado a todas y es el conocimiento de los perfiles lectores de los alumnos. Es decir, conocéis y una vez conocido qué hacéis, cómo lo tratáis, qué leen vuestros alumnos y cómo leen, porque a lo largo del curso, en algunas intervenciones, nos dan idea con los perfiles lectores, tema que también tratan las evaluaciones internacionales, de que es una forma de conocer efectivamente esta selección de obras que vamos a proporcionar, por ejemplo, o el tratamiento también de dificultades o el tratamiento, a su vez, de la creatividad, de los alumnos que muestren más talento. Si conocemos los perfiles lectores, es decir, qué y cómo leen nuestros alumnos, es todo más fácil. Y no solamente ha salido en el curso como una cosa puntual, sino ya incorporarlo a todas las estrategias de las aulas y de los centros educativos. Sí, bueno, en primer lugar, las evaluaciones internacionales, PISA, PILS y todo esto que nos sale mucho, a mí particularmente no me interesa nada. Y os voy a decir por qué, porque al final parece que es palabra de Dios cuando en realidad esto no está hecho con criterios académicos ni pedagógicos, está hecho con los criterios de la empresa, esto viene de la OCDE y yo creo, y esto es una opinión personal, lo dejamos ahí, me parece que eso hay que ponerlo en cuarentena, más allá de eso. ¿Perfiles lectores? Claro, claro, pero eso es muy sencillo de averiguar. Vamos, yo digo cómo lo hago. Los primeros días de clase que no nos conocemos o no nos conocemos mucho, les digo que hay que venir con el libro y que hay que traer el libro a clase para leer, porque los primeros minutos de clase los vamos a dedicar a leer. Y entonces tú te acercas al niño y le dices, ¿y este libro de qué va? ¿Quién te lo ha regalado? ¿O te lo has comprado tú? ¿Te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de este libro? Pues no me gusta, pues tráete otro. Así de sencillo. Vamos, lo que viene a ser hablar con los chavales. Y tú vas tomando nota. Y cuando ya han pasado una semana, dos semanas, que te haya dado tiempo, ha reflexionado un poco todos esos datos que tiene, de los ciento y pico alumnos que posiblemente tiene, pues sacas un título y dice, hemos pensado en el departamento, porque eso suena como muy… hemos pensado en el departamento que vamos a leer este libro. Yo sé que a este, a este y a este le va a gustar mucho. A lo mejor a vosotros os gusta menos porque a vosotros os gusta más otro tipo de libro. Pero, ¿cómo lo veis? Mira, trata de esto. También es verdad, es lo que decía Elisa, que nosotros tenemos que ser mediadores, que nosotros tenemos que vender. Porque al final, ¿de qué se trata? De crear lectores, de gente que le guste leer y que de mayores… O sea, esto es la estrategia de más donas. Vamos a crear desde chiquitos para que el día de mañana sean lo que nosotros queremos que sean. Entonces, vamos a crear lectores. Pero nosotros no podemos crear lectores imponiendo. Y es tan sencillo como preguntar. Entonces, cuando yo me encuentro alumnos, en primero de la ESO, que unos se están leyendo los libros de Thea Stilton y los otros los de Futbolísimo y los otros ya van por los de Laura Gallego, pero los demás para allá, y algunos ya se están leyendo los de Begoña Oro, que digo, niños, esto ya de segundo por lo menos. Pues tienes que buscar, pero con lo que tienes. Y es tan sencillo como eso. Bueno, esa es la técnica que estoy utilizando y me lleva, me sirve. Bien, es verdad que hay veces que las lecturas obligatorias no le gustan a todo el mundo, pero al final es cuestión también de saberlas vender. Y de leer un poquito en casa y otro poquito en clase y hacer preguntas. Pero eso ya es mi idea. Sí, por la mía es igual. Estamos en primaria y algunos profesores siguen pasando las fichas, que me imagino que aquí no hay ninguno, las fichas de qué título, qué autor, hace el resumen y luego el dibujo. Encima, ¿qué leen? Pues les castigamos la ficha. Entonces, ¿cómo saber qué leen? Y si leen, pues pregúntales, mírales a los ojos, decir, ¿podéis traer vuestro libro? Bueno, ¿qué libro leéis? Nosotros también, Stilton en sexto, ¿no? Stilton, futbolísimo, los mismos, ¿no? Pero también darles esa oportunidad de conocer otros libros. Y bueno, a mí, yo creo que funciona un poco como madre mis alumnos, entonces tampoco me hacen mucho caso, pero cuando salgo de mi aula y soy la mediadora desde infantil hasta quinto, saltando a mi curso, pues sí que es curioso que cuando hago de mediadora con tantos álbumes ilustrados, esos álbumes ilustrados son los que más se utilizan en la escuela. Para mis alumnos, pues no, no me hacen mucho caso. Mis alumnos, el resto sí, menos mal. Pero sí hay que preguntarles, mirarles a los ojos qué lees, qué te gusta. Y luego ir ofreciendo, pues mira, si te gusta esto, ¿por qué no empiezas con este de Roaldal? ¿O por qué no sigues con...? Hazme caso, confía en mí. Yo os digo, confíase hoy, por favor. Bueno, creo que no puedo estar más de acuerdo con mis compañeras. Lo primero es escuchar, escuchar a nuestros alumnos. Hablar de perfil lector a veces es un poco limitado. Aquí estamos, no sé, 50 personas y cada una somos diferentes, ¿no? Cada una tenemos un gusto, cada una tenemos una forma de leer, incluso una postura para leer. O sea, cada uno somos diferentes. Entonces, hablar de a veces perfiles lectores es un poco complicado. Así que lo importante es escuchar y dialogar. En nuestro caso concreto, además, en nuestro proyecto de lectura, nosotros ofrecemos para cada grupo de clase un mínimo de 30 títulos. Ya os decía al principio que lo importante es leer, leer y leer. El profe es lo que tiene que hacer para cuando luego escucha a su alumno saber qué es lo que le puede ofrecer. Pero claro, ese profe también tiene que haber leído lo suficiente como para poder ofrecer a ese alumno lo que necesita, lo que le va a gustar y lo que se va a ajustar, vamos a decir, a su perfil lector. Pues, un poco es eso, ¿no? Las claves creo que son escuchar y dialogar, principalmente. Muy bien. Para finalizar, vosotros notáis en vuestra experiencia de años, ¿notáis una evolución positiva hacia una mejora de la comprensión lectora? Es decir, ¿tenéis una visión más optimista o queréis mostrarnos que a través de vuestra experiencia los puntos en los que más deberíamos incidir son los que nos digáis que tienen que ser o cómo lo lleváis o simplemente os incorporáis en un curso y luego empezáis otra vez a veces de cero con otro? ¿Cómo lo veis? Porque es importante también ver las tendencias y, efectivamente, si se va consiguiendo que esas destrezas lectoras se van incorporando. Pero se van incorporando, además, porque se ha trabajado en ellas, no solamente por una evolución de la madurez del alumno sin más. Es decir, ¿notáis la labor de los profesores? ¿Notáis toda vuestra labor en resultados positivos? ¿Con qué debemos incidir y seguir trabajando? Porque no está conseguido. A ver, a la voz del profesorado ya estaréis posiblemente de acuerdo conmigo. Es muy dura, porque tú nunca la ves. Nunca terminas de verla. O sea, una albañil hace un muro y ese muro está ahí, se ve, se puede tocar. Incluso le puedes dar una pata y te haces daño. Pero la labor del profesorado no se ve. Nunca. Al cabo del tiempo, te encuentras con una alumna, como me encontré yo el otro día por la calle, en Córdoba, a la sombra, os lo digo. Y me llamó ella la atención porque yo no lo había visto. Y me dice, Mónica, oh, qué bien. ¿Sabes que ahora soy profesora? No me digas. Pero si tú estudiaste economía. Ya, ya. Pero bueno, al final he acabado de profesora. Y estoy muy contenta. Ahora, que entiendo aquella frase que tú decías de, como trabaje un día más, exploto. Porque ella también estaba a punto de explotar. Eso es así. Dicho esto, a ver, la mejoría depende mucho del contexto familiar. Es verdad que nuestra labor es muy importante. Que nosotros vendamos bien los libros, que expliquemos bien las cosas, que le demos esa pasión que tenemos por la lectura, por los libros, por las bibliotecas. Esa pasión la tenemos que transmitir. Y es verdad que algo nota. Pero lo que se nota fundamentalmente es que hay una familia detrás que está interesada en la cultura de su hijo. Que está interesada en el aprendizaje de sus niños. Y que está interesada en que lea. Y eso se nota mucho. Yo desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque voy a hablar de mi tierra, he notado un cambio muy importante de un centro rural de un pueblo latifundista de Andalucía con un barrio de clase media alta, por lo menos media acomodada, de la capital de Madrid. Y se nota mucho porque lo que varía es los intereses y los valores de la familia. No solamente a nivel cultural, que bueno, no tiene nada que ver porque yo tengo pasión por la lectura y mis seis hermanos todos tenemos pasión por la lectura y mis padres no estudiaron. Mi padre simplemente era aficionado a leer y mi abuela también. Con lo cual, que no tiene mucho que ver tanto con nivel cultural, aunque cierto vínculo hay, pero sobre todo con el valor que la familia le da a la cultura y a la lectura. Y ahí también entra en juego el valor que se le dé al profesorado. Si los profesores dejamos de ser pozos admirables de sabiduría y empezamos a ser simplemente entrenadores, coaching, no sé cuántas, entonces el valor de la cultura desciende, el valor del saber, del conocer desciende. Con lo cual, lo que hay en los libros me da exactamente igual. ¿Qué valor tiene? Si al final no es nada más que un pozo de conocimiento, ¿eso para qué es? ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¡Uy, por Dios! ¡Qué pregunta! Entonces, claro, es verdad que nuestra labor es importante y es verdad que nuestra labor está ahí, pero fundamentalmente el valor que la familia, que la sociedad en general, al conocimiento, al saber, al gusto por sentarse y abrir un libro que no da urticaria ni nada de eso, sino que es un mundo fascinante en el que tienes que entrar. Pues, eso me parece que es más fundamental. Sí, yo respeto a Silvia. Perdona, no me ha quedado claro, decías que habías visto una evolución positiva entre un centro y otro, digamos, de clases sociales distintas. No solamente de clases sociales, es que no es solamente de clases sociales, es a qué se dedica la familia, cómo es el entorno, qué valora el entorno. Ayer hablaba con Elisa y hablaba de clubes de lectura que hay en diferentes centros en los que tú participas. ¿No, Elisa? Ahora si quieres lo cuentas tú mejor. Pero que incluso los propios adolescentes tienen sus propios valores. Y a lo mejor en el entorno en el que se mueven, la lectura, el conocer, el saber, no es un valor. Pero en otros sí. Y es que eso es muy importante, porque al final el adolescente quiere formar parte del grupo. Es muy individualista, pero a la vez es muy gregario. Forma parte de sus contradicciones, que todos las conocemos y las sufrimos, sobre todo en primavera. Pero, más allá de eso, es que el desarrollar un gusto por la lectura, el desarrollar también destrezas lectoras, porque todo va junto, el desarrollar destrezas, el ampliar vocabulario, el reflexionar sobre lo que me han escrito, el dejar que me enriquezca, el dejar que me invada un mensaje escrito por otra persona, que tiene a lo mejor valores iguales o no. ¿Os sorprenderían las clases que he tenido yo este año de literatura clásica? ¿Cómo los chavales hemos conseguido llevar tópicos literarios, ya no en el Carpe Diem, que eso está muy esto, sino yo que se ve a tus isles, por ejemplo, que podría resultar muy lejano, y cómo, sin embargo, a mis chavales de la capital les ha llenado de reflexión? Entonces, ¿por qué estos chicos sí traen libros, sí disfrutan con la lectura, sí reflexionan sobre ellas, sí se dejan invadir por la lectura, y otros dicen que yo no era este cinco de oro en un libro, ni de coña? Perdóname la expresión, me ha salido muy de la tierra, perdón. El caso, que ahí es verdad que entra como tú lo vendas, pero es que hay gente que no te quiere comprar el discurso nunca. ¿Qué hacemos con eso? Es que al final, si el mundo fuera, o sea, si la enseñanza fuera, y en esto ya supongo que más o menos tendremos todas las mismas ideas, si la enseñanza o educar a los chavales fuera, un yo y tú y tú y yo dentro de esta habitación, vamos, saldrían unas personas absolutamente maravillosas, sin lugar a dudas, porque los que estamos aquí, estamos con muchísima pasión por lo que hacemos, por Dios, que estamos dentro de julio. Esto tiene mérito, ¿eh? Pero, claro, realmente no contamos solamente con eso, y tenemos que contar con que hay familia, o que no llegan a final de mes, o que en su casa no hay un libro, ni ganas de haberlo. Claro, tú tienes que ver en qué contexto está esa gente. Otra cosa distinta es que tú dentro de clase le digas, oye, voy a contar una historia que os vaya a quedar pasmado. El Quijote. Ya lo sabemos. No, no lo sabemos. ¿Puedo correr con esto yo ahora? Os voy a contar a la Celestina. Cuidadito los sensibles, que os voy a contar una historia que a esta no se la podéis contar de otros padres, que es muy... Después de cómo tú se la vendas. Pero también es verdad que a lo mejor solamente te van a escuchar ese día, pero no les va a dar por abrir un libro. Y a lo mejor sí se van a comprar en marca, o se van a comprar la cuere, o yo qué sé. Que ahí hablan de valores. Y palabras que se nos escapan a nosotros, y que tenemos que contar con ello, ¿eh? Tenemos que contar con que eso se nos escapa. Y en un ambiente, yo digo por mi tierra, en un ambiente rural, de pueblo cerrado, latifundista, que no es lo mismo que... Se manejan unos valores diferentes de los de otras clases. ¿Me explico? Y tenemos que contar con todo eso. Otra cosa es que, por supuesto, vuelvo a decir lo mismo. Otra cosa es que tú, cada vez que entres en clase, entres con una gana y una ilusión y una historia, que eso, que te voy a contar una cosa chulísima y además la vamos a leer y ya verás tú. Pero, y claro, evidentemente, pues la destreza se desarrolla más o menos. Esto es como todo. Si yo salgo a correr todos los días, ¿voy a desarrollar mi capacidad pulmonar, mis piernas y mi todo? Si me quedo en mi casa, ¿no? Puedo ver cómo otros corren, pero yo no voy a correr. ¿No hay? Yo quería decir, pues yo sí que soy optimista en cuanto a mi centro, porque creo que es un centro de lector, porque eso, pues lo de los martes, que en horario extraescolar se hagan colas para coger los libros, para que, o sea, por ver los miércoles en ese horario de recreo que todos los niños cogen libros, que los viernes las mamás se abren en la biblioteca, que las tertulias dialógicas siguen estando ahí desde primero de infantil hasta sexto, con la participación de madres, sobre todo, que se siga haciendo el club de lectura de las madres, que nos dejen hacer esa dinamización de la biblioteca. Pues por todo ello, es claro que soy optimista, ¿no? Y no ha habido, pues, de nuestra labor por ayudar en ese hábito lector. Tenemos que animar, pero lo que decía Mónica, tenemos que animar, para animar hay que conocer y hay que amar los libros y vivirlos, eso está claro. Y voy a hacer un poquito de publicidad, no mía, pero sí que me hubiera encantado escuchar a Juan Mata, sí que ha venido más de cuatro veces a La Rioja y es una gozada el tenerle por su experiencia social, la labor social, sobre todo la lectura. No sé si conoce este libro, pero es fresquito, para el verano es fenomenal y es muy inspirador. Dice, 10 ideas claves de animación a lectura, hacer de la lectura una práctica feliz, trascendente y deseable. Son recursos muy prácticos para secundaria, para primaria, bueno, 10 ideas claves de animación a la lectura. De Juan Mata. Susana, ¿tenéis algún tipo de estudio o primero percepción y si no, estudio de tendencias, de cómo se va mejorando a favor de todo lo que hacéis, que conseguís, cómo lo estudiáis, lo analizáis? Vale. Es cierto, bueno, primero quiero decir que yo también soy súper optimista, que si no lo somos, pues no podríamos hacer nada. Tenemos que ser optimistas, creo que forma parte de nuestro deber y de nuestra labor, además. Bueno, dicho esto, que es cierto que sí que tenemos la percepción y casi ya la certeza de que todos los alumnos que pasan por el proyecto Leo tienen un arraigo mucho más a la lectura, a veces quizá de una forma más emocional que no de competencia, porque a veces es inevitable, esos vínculos que se establecen ya no solo entre profesor, alumno, sino con alumno, libro y alumno, biblioteca, que es una maravilla. Es quizá curioso ver cómo todos los alumnos que en un momento dado están en el proyecto de lectura, porque a veces, en primero de la ESO pueden estar conmigo, pero en segundo de la ESO pues pasan con otro profesor, pero tú sabes que desde el momento en que dan esta vez esa conexión contigo durante el proyecto de lectura en biblioteca, son alumnos que vuelven a la biblioteca, unos para leer más, otros para leer menos, otros sencillamente por estar, también es una realidad, pero se ha creado un vínculo y es un vínculo que al final no se separa. Pues lo que decía, creemos que sí hay una evolución y positiva y de vínculo de proyecto de lectura y competencia lectora. Los datos más claros que os puedo dar, porque doy en clase en primero de la ESO y luego en cuarto, entonces ahí hay dos cursos en los que digamos que pierdo un poco el contacto con ellos, pero si os puedo hablar del paso del cuarto de la ESO a primero de bachillerato. Con el primero de bachillerato retoman el proyecto de lectura, no con lengua, sino con historia del mundo contemporáneo, son alumnos que se nota claramente que han pasado por un proyecto de lectura. La disposición, la manera de hablar, el diálogo que establecen, los diálogos de lectura que hacen, se nota que han pasado por un proyecto antes, se nota que han pasado por el proyecto de lectura antes. Y ahora, este curso que viene, tuve unos alumnos en primero de la ESO hace tres años, este curso que viene ahora en cuarto de la ESO, estoy deseando encontrármelos para ver qué es lo que les quedó a ellos desde ese primero de la ESO que pasamos juntos y que iniciamos el proyecto de lectura ese año. Pues tengo ganas de saber, de sentir, de compartir un poco, seguro que despertamos recuerdos, emociones de que eso que pusiste en aquel diario, vamos, tengo muchísimas ganas y sabéis, no tuiteo, así que os lo contaré seguro. Muy bien, os felicito y os agradezco muchísimo que hemos llegado muy bien al tiempo que nos habíamos marcado, que eran las once y son las once y cuatro minutos. O sea que, muchísimas gracias. Susana, no hay que disculparse por la competencia emocional que, de hecho, forma parte del conjunto de destrezas no cognitivas que cada vez están influyendo más en nuestros alumnos. Pero eso es tema de otras actividades. Bien, pues muchísimas gracias. Empezamos el diálogo de aquí a la pausa y esperando también en que los tiempos sean los establecidos. Pues, con un aplauso para ellas, si queréis, nos acompañan también en la sala, además, personas que están vinculadas a las responsables de los proyectos que están en la mesa, o sea que también pueden enriquecer, a lo mejor, las preguntas y las respuestas. A mí sí me gustaría preguntar a Elisa, porque la lectura dialógica… Es que… Sí, vale. No sé de que me haya hecho medio yendo. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Me gustaría preguntarle a Elisa, porque más o menos la lectura dialógica en nuestra biblioteca en infantil sí que la hemos aplicado creando fichas para los papás. Sí que a raíz del texto, sobre todo de los dibujos de los álbumes ilustrados, nosotros le enfocamos más hacia los papás, porque parece que las mamás están más involucradas en la lectura. Pero me gustaría saber cómo lo aplicáis en cursos superiores. O sea, porque sí que me resulta más sencillo extraer información de imágenes, pero ya cuando los libros van teniendo menos imágenes y van teniendo más texto, no sé cómo… Sí, bueno, te voy a dar un ejemplo concreto que este año hemos hecho en sexto. Hemos leído un ejemplo del fantasma de Canterville. Leímos, entonces damos un libro a cada alumno, se lo llevan a casa y sí que invitamos a los padres a que les acompañen en esa lectura. Entonces, todos los niños tienen su cuadernillo y apuntan pues aquello que les inspira o que les recuerda. Y luego, bueno, vamos a clase, yo no soy la que coordina la actividad, es una madre que pues vamos hoja por hoja a decir, venga, a la página 5, hay alguno que le ha inspirado, entonces cada uno cuenta aquello que le ha inspirado, ¿no? Desde, bueno, lo hemos hecho con Pinocho, lo hemos hecho con el CID, lo hemos hecho con el lugar más bonito del mundo. Sí que son, entre comillas, pues las lecturas obligatorias, pero se hacen de una forma pues especial, ¿no? Y luego, sí que vemos que los alumnos, sobre todo con más dificultades, si sus madres, que son las madres las que tienen más tiempo, ¿no? Vienen al centro y comparten la lectura, vemos como esos chavales han leído el libro de verdad y se sienten más protagonistas, ¿eh? No sé si respondo. Sí, sí, sí. Yo tenía una pregunta para Susana Verdejo, que a ver si nos podía explicar, aunque fuera brevemente, en qué consisten esas consolaciones lectoras, que me parece que es algo fantástico y te escuchamos. Perdón, aquí. Sí, perdón, aquí. Es que esto es muy nuevo. Vale. Vale, la constelación lectora se trata de, nosotros lo que decimos a los chavales es que se trata de dibujar un mapa, un camino de cómo te ha llevado una lectura a otra. Hay veces que puede ser el tema, hay veces que puede ser un personaje, una actitud, un sentimiento, puede ser que te lo haya recomendado un compañero. Se trata de establecer todas las conexiones posibles que hay entre un libro y otro de los que te has leído, en este caso en concreto, los que te has leído durante el curso. Lo que sí que nos parece interesante también es que cuando construyen esta constelación lectora que les vincula de un libro a otro, pueden incorporar tanto los libros que han leído en el proyecto Leo, pues eso ya se entiende y es fundamental, pero también pueden introducir aquellos libros que han leído en casa. Y quizá decir, como en casa me estaba leyendo este libro en el proyecto, vi que estaba este título y me apeteció leerlo porque es la segunda parte, también puede ser, porque el protagonista es igual de valiente, porque me gusta que está escrita en formato WhatsApp, por ejemplo, tenemos pulsaciones y latidos que tienen esa forma de estar así escrito, pues un poco establecer todas esas relaciones posibles y construir ese camino de, además, no son las relaciones que hay entre esos libros, sino cómo he llegado de uno a otro. Y al final tienen, como os decía, en estos DIN A3, lo plasman en dibujo, pero luego además lo acompañan de una presentación oral en la que ellos nos explican, porque aquí al final son palabras clave que utilizan, y ellos nos explican y nos razonan el por qué han hecho estas relaciones. La verdad que es la actividad que se hace a final de curso y es la que, de verdad, ves todo lo que han aprendido, si han reconocido los narradores, las tipologías textuales, los sentimientos que les han despertado, es decir, es un momento en el que conoces de verdad qué es lo que ha aprendido este alumno, que también conoces qué libros han funcionado y qué libros no han funcionado, porque una vez has visto todas las constelaciones lectoras, sabes qué es lo que ha funcionado, lo que no, qué dificultades encuentran ellos en los libros, qué es lo que más les gusta a ellos en los libros, es decir, da una información espectacular, la verdad, y estamos muy contentos, la verdad es que esperamos siempre este momento, eso sí, hacemos, esto digamos es la parte final, pero lo primero que hacemos, nada más empezar el proyecto de lectura, también es una biografía lectora, es decir, sería como la prueba previa, hacemos una visita, nuestro cole tenemos, es muy grande y tenemos tres bibliotecas, una en infantil, porque está dividido por pabellones, para que os hagáis una, perdón, una idea, son distintos edificios, entonces tenemos una biblioteca en infantil, otra en primaria y otra que llamamos central, que es un poco la de secundaria, la de los mayores, pues, ¿qué hacemos con esto si salimos de secundaria? Nos vamos a la biblioteca de primaria, entonces, allí, pues, rebuscan, miran, se reencuentran con algunos libros, sin darse cuenta ellos mismos establecen unos criterios de calidad de los libros, ellos no son conscientes, pero en las conversaciones que oyes, pues, sabes por qué les gustó o por qué no les gustó evidentemente, Stilton sale, sí, pero salen muchos otros libros y discuten sobre ellos, se dan cuenta de, y también reflexionan sobre en qué momento dejé de leer, ¿no? Porque hay muchos que cuando llegan a cuarto de la ESO, por ejemplo, o incluso en primero, y dicen, esto yo lo leía cuando iba con X profesora que era de cuarto de primaria, entonces dicen, ¿en qué momento fue que rompí con la lectura? Y, bueno, un poco sería esto. Sí, bueno, mi pregunta es relacionada sobre cuál es, he escuchado mucho hablar a las tres de forma más directa sobre la proyección que tiene tanto el plan lector o las actuaciones que hacéis en el área de lengua y literatura o en la asignatura de lengua y literatura, sobre todo en secundaria, pero me gustaría saber cuál es la proyección que tiene la biblioteca y el plan lector en otras asignaturas o áreas curriculares, que creo que no, verá, por el tiempo y por las preguntas pues habéis puesto el foco más de atención en vuestra especialidad. Sí, perdón, es verdad que nos hemos, bueno, yo particularmente me he centrado mucho en lengua porque al final es que es lo que más conozco, pero sí que es cierto que el plan lector no solamente incluye lengua, sino todas las asignaturas. Los títulos, la biblioteca es el corazón de ese plan lector porque ahí es donde están los ejemplares que se van a prestar a los chavales. También en los departamentos, ¿vale? En mi centro, por ejemplo, este año se han incorporado títulos de historia en concreto en formato cómic y están funcionando muy, muy bien porque para todos esos chavales a los que les cuesta un poquito más trabajo enfrentarse a un texto largo, el cómic les resulta muy atractivo. Entonces, hemos comprado, por ejemplo, Verdun, que está muy bien y Las Meninas, que es sobre la historia de Velázquez, que también ha funcionado muy bien y además lo han cogido chavales que no son, que no tenían por qué leerse esos libros. Han funcionado muy bien. también están incluidos dentro del plan lector matemáticas, inglés, por supuesto, francés, que yo recuerde y lengua. Entonces, la biblioteca no solamente proporciona esos libros, sino que en el panel que te decía al principio, el panel de la biblioteca, aparecen todas las novedades y las novedades están también en esos libros. Entonces, hay mucho tráfico, hay mucha afluencia de público para coger esos libros y otros afines porque, claro, al final también está la parte de recomendaciones. Si te has leído este, entonces te gustará este y eso funciona muy bien. No sé si estoy respondiendo a lo que me preguntas. Al final, la biblioteca está abierta a todos los recreos y en algunas horas concretas de la mañana y siempre, ya digo, es quien proporciona todo el material, tanto el que nos pide el profesorado como el que pide el alumnado. La secundaria, al final, es que es un poquito más… te permite menos juego, tal vez, que la primaria, pero, bueno, así es como nosotros funcionamos. Bueno, pues me disculpo también como Mónica, un poco que sí que nos centramos a veces en lengua y literatura, por lo que os decía antes, a veces se nos encarga un poco esta parte del proyecto de lectura, pero en nuestro centro, por ejemplo, también se trabaja en inglés, en filosofía, en ciencias sociales y sí me gustaría hablar, quizá que es el que tiene más peso como proyecto, aparte del de lengua, que es el proyecto que llamamos proyecto al margen, que es el que se trabaja en historia del mundo contemporáneo. la selección de títulos tienen en común todos estos libros es que son protagonizadas por personas que, pues sin querer, por los conflictos que les rodeaban, se vieron pues en una tesitura pues que no, pues que no tenían por qué estar ahí, ¿no? Al fin y al cabo son como víctimas, ¿no? Esos marginados de la historia, como, y te pongo un par de títulos, el niño del pijama de rayas, por ejemplo, el diario de Ana Frank, que además lo tenemos en novela y en novela gráfica, porque es cierto que la novela gráfica entra muy bien a los chavales, sobre todo a los que menos les gusta leer, pero es cierto que entran muy bien con este tipo de lecturas y luego, además, es otra forma de leer y que deben conocer este tipo de género, otra tipología y también deben conocerla. Siempre tratando un poco pues que haya variedad, ya no solo en los títulos, sino de formas, de lectura. El tema de las bibliotecas, o sea, la influencia del plan lector en la biblioteca, como se han preguntado, ¿cómo lo trabajáis? Sí, nosotros también en el plan, en el proyecto de Aprender Leyendo, también están todos los compañeros de Educación Física, de Matemáticas, de Sociales, Naturales, y en la biblioteca sí que tenemos muchísimos álbumes ilustrados y libros sobre el cuerpo humano, sobre el universo, sobre la historia. Entonces, muchas veces cuando empezamos un tema de sociales o naturales, sí que lo primero que hacemos es bajar a la biblioteca y ver, coger los recursos, ¿no? o tenemos un rincón de libros, pues si estamos con el tema del cuerpo humano, pues todos los chavales, pues bueno, los que tienen en sus casas álbumes ilustrados o libros sobre ese tema, pues también sí que intentamos, la biblioteca, por lo menos en mi centro, sí que está abierta a todas a todas las áreas, ¿no? Y de educación física, por ejemplo, están haciendo, llevan seis años por lo menos con el ajedrez y también, sí, se metió también en aprender leyendo a través del ajedrez, de las instrucciones y se hace a partir de educación física. Bueno, lo que tú comentabas, no sé cómo te llaman, ella, el trabajo, por ejemplo, de la lectura no tiene que ser solo libros, puede haber ejercicios previos para preparar, para textos más largos, entonces, tú comentabas que hacías ejercicios de animación a la lectura o actividades, mejor, de animación a la lectura, por ejemplo, puedes dar un título y que los niños pues expresen qué es lo que les sugiere ese título, qué creen que va a aparecer en esa historia, ¿no? O, por ejemplo, llegar al final de la historia y que cambien ese final o que digan cómo podría continuar, ¿no?, esa historia, es decir, que hay distintas formas de trabajarla y yo también diría que al trabajar un libro a lo mejor por capítulos, o sea, cuando nosotros nos leímos el Quijote en secundaria, pues teníamos que leernos un capítulo a la semana y el viernes al que le tocara, ¿entiendes?, así aleatoriamente, pues tenía que comentar ese capítulo, entonces, pues teníamos que irlos leyendo semana por semana porque los libros obviamente son textos muy largos, ¿no?, normalmente. También creo que también funciona lo que tú comentabas del aprendizaje cooperativo, es decir, que en grupos previamente organizados, pues que comenten, ¿no?, lo que les ha sugerido ese capítulo, los personajes, etcétera, etcétera, y entonces, y después a través de un portavoz, pues comunicar las sensaciones sobre ese capítulo, ¿no?, entonces, yo creo que también hay que trabajar con palabras en clase, que eso se puede hacer desde cualquier área, es decir, que si yo estoy trabajando la función de nutrición y los órganos que participan en esa función de nutrición, pues trabajar el vocabulario y después contarlo como un cuento o una historia, ¿entiendes?, para que ellos vean la secuenciación. Por otro lado, me gusta, por ejemplo, aprender la historia a través de la literatura, porque a mí la historia, por ejemplo, como que me aburre, ¿no?, entonces yo a lo mejor aprendo sobre las guerras mundiales a través del trabajo de Ken Follett, ¿entiendes?, es decir, que se puede hacer de forma globalizada y eso, a través de ejercicios más cortos, por ejemplo, un texto, recortarlo y que ellos lo unan y que tengan que leerlo para darle sentido o hacer jugadores a palabras, ¿no?, que eso siempre les va a ayudar a formarse como lectores y a comprender mejor los textos que lean. Y lo que tú decías de las costelaciones lectoras, a mí como que también, y enseñaste ese dibujo, me recuerdo como un mapa mental, ¿no?, que también es una estrategia de trabajo para plasmar y conectar, conectar ideas, ¿no? Entonces, y después lo que decía de las matemáticas, lo que yo comentaba ayer, el problema de matemáticas tú lo tienes que leer y lo tienes que comprender y eso es comprensión lectora, o sea, si tú no lo comprendes y no lees y relees y intentas conectarlo con esa realidad, no lo puedes hacer y todo eso es comprensión lectora, es decir, que en todas las áreas tú tienes que hacer ejercicio de comprensión lectora para saber si el alumno pues ha entendido eso que ha leído, ya puede ser de conocimiento social, conocimiento natural, historia, inglés, que es mi especialidad, yo trabajaba, por ejemplo, con cuentos grandes en inglés con los niños chiquititos y entonces, pues, les leía el título y ellos pues siempre saltan contando cosas que, de su experiencia, ¿no?, de su familia, de su casa y los dibujos también ayudan, el hacer el rap, ah, pues tú eres la jirafa y tú eres el mono, ¿entiendes?, y todo así en inglés para que ellos vayan comprendiendo también, no sé, si ustedes trabajan con inteligencias múltiples, lo que tú decías, que hay niños que les gusta mucho escribir, pero hay otros niños que les gusta dibujar o aprenden mejor con música, ¿no?, entonces, las inteligencias múltiples, yo quiero que también juegan un papel importante y saber cuáles tienen más desarrolladas para que esas fortalezas contribuyan en el trabajo del grupo, ¿no?, entonces yo creo que todo está conectado de alguna forma. Y si no están desarrolladas, desarrolladas. Desarrolladas exactamente con el trabajo grupal, ¿no?, que son grupos heterogéneos. ¿Y eso es un lado de empoderamiento de los chavales? Por supuesto, sí, 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 pues esa es mi opinión. Gracias. Por alusiones también, yo creo que, Susana. Bueno, antes de que se me olvide lo de las constelaciones literarias, ojalá fuera un invento de nuestro centro, pero es Guadalupe Jover en su libro Un mundo por leer, que habla de las constelaciones literarias y explica muy profundamente en qué consiste y, vamos, una serie de estudios. Guadalupe Jover, Un mundo por leer, merece mucho la pena. Esa es otra lectura de verano como la que recomendaba Elisa. Y luego sí que decir también con esto de la lectura en grupo que nosotros en el proyecto de lectura, cuando hablaba de centros de interés, tenemos por cada clase unos cinco o seis centros de interés y cada cinco o seis alumnos están unidos en un centro de interés, que eso es lo que nos da juego luego a poder hacer actividades en torno a ese centro de interés. Que tengan que buscar cada uno en su libro algo sobre ese personaje en ese momento quizá amargado por la soledad o que está viviendo un momento de enamoramiento profundo, que tengan que encontrar o bien citas o bien palabras. Eso siempre nos da juego, lo de trabajar en grupo, siempre nos da juego a crear actividades de ese tipo para también un poco que tenemos la lectura, sí, pero siempre hay que enriquecer esa lectura, ¿no? Y eso nos da mucho juego, lo de la lectura en grupo y por centros de interés siempre nos viene muy bien para hacer ese tipo de actividades. Pues si no queréis añadir… Ah, perdón, perdón. Hay dos preguntas. Hola, buenos días. Mire, yo a raíz de la pregunta del compañero sobre el plan lector desde mi área es bastante… Algo alejado a la vuestra. Yo soy profesor de ciclo formativo de imagen y sonido. Y en mi centro cuando se me planteó el plan lector yo lo enfoqué hacia el cine. Es una… Creo que yo es una función importante de la literatura las relaciones muy enriquecedoras entre cine y literatura. que, bueno, por lo que estoy escuchando no se va ni a plantear. Entonces, yo hice algo… Bueno, hice una práctica con mis alumnos de ciclo superior de imagen pero también con los de cuarto a eso que recordar. Y fue que ellos trabajaron el texto de… No sé… Miguel de Libes, ¿no? Santo Inocente, ¿no? Y luego visualizamos la película que es una gran película si lo habéis visto una gran película que enriquece mucho el texto en este caso, ¿no? Entonces, nosotros por mi otra parte lo que hicimos es con mis alumnos trabajar como había codificado visualmente el director de la película el texto que se había trabajado. Y también los alumnos de cuarto a eso con sus profesores de lengua y literatura hicieron algo parecido. En mi caso, más técnico evidentemente porque mi especialidad es mucho más técnica específica pero que eso lo enriquece bastante, ¿no? Por ejemplo, ha comentado la compañera el libro del niño de las rayas y la película la verdad que está bastante bien comparada con el libro, ¿no? Entonces, me gustaría saber vosotros en el plan lector si también abrís el área no solamente a parte de texto escrito o no escrito sino también a otro tipo de digamos lenguajes que son aunque parece que no parecidos o bueno tienen mucha relación como es el cine y literatura la televisión también recordemos que había programas magníficos de la segunda cadena en los años 60 y 70 sobre teatro la radio si también lo tenéis un poco presente en la página web de Radio Nacional de España hay mucho mucho teatro radiado que viene muy bien para a menos mostrar ciertos clásicos que es complicado que un alumno de esa edad se haga la idea y veo un poco que el plan lector no se extiende solo y únicamente a trabajar textos y poco más sino que hoy día creo que hay muchos tipos de lenguajes y de lenguas que nos podría enriquecer mutuamente yo tengo esa práctica en común con el departamento de lengua y literatura de mi centro pero bueno que yo creo que se puede extender a otros departamentos y hacer otras cosas nada más gracias si me gusta que digas lo del cine porque bueno fue mayor todos los años elegimos un tema para que nos englobe todo el año por ejemplo uno la luz y este año hicimos el cine entonces todas las actividades que hicimos sobre el cine principalmente pues las metimos en el programa también pues desde doblar en inglés doblar películas en español bueno una gran variedad bueno pues eso eso quería decir y luego por ejemplo sí que integramos en ese plan lector pues también la música ¿no? voy a hacer otra propaganda desde el libro que es poemas de trapo que tengo la suerte de ser colaboradora y bueno a través de poemas de grandes autores de Rafael Alberti de Federico García Lorca pues les hemos puesto música y sí que nos sirve como un recurso también cada mes hacemos el autor del mes investigan sobre la vida del autor y en lugar de hacerles aprender tal cual una poesía pues las las cantamos ¿no? y las aprenden a través de la música lo hacemos en infantil pero también lo hacemos en sexto y la verdad que es una gozada pues ver como como si escuchan tal poema lo memorizan saben de qué autores por medio de la música poemas de trapo bueno grupo tenderece fue un recurso también que nos sirve en primaria bueno lo hemos hecho en infantil en primaria y hemos sido también hemos recorrido institutos y lo hemos puesto a prueba también la poesía llega también a nuestros jóvenes a nuestros adolescentes y por medio de la música pues bueno a mí lo del cine también me parece increíble creo que es que es a veces algo que no explotamos del todo o como deberíamos y creo que ya me apunto para iniciar el curso que viene sin falta de una manera más insistente que hasta ahora sí que es cierto que estas actividades que decía que hacíamos en grupo también tratamos de no solo vincularlo con el cine muchas veces si hay alguna película por ejemplo del Club de los Incomprendidos pues que hay película bueno en fin tratando un poco de buscar y de bucear y hacer investigación sobre eso pero es cierto que tendemos más en mi caso a proyectar hablando de educación literaria es decir y no digo que esté mal pero quizás no lo hacemos tanto con la literatura juvenil si lo hacemos más con Lorca con Miguel de Libes tendemos más a proyectar y tratar esos fragmentos que está muy bien no lo quiero despeciar mucho menos pero sí que es cierto que sí creo ahora en este momento decido que sí o sea para la literatura juvenil hay que explotarlo un poquito más porque las opciones son múltiples y luego también la radio solo para hablar un segundo de la radio que sí que con los de primero de la ESO sí que hicimos un pequeño proyecto de radio y un poco por vincularlo con el proyecto tenían que hacer entrevistas a escritores en algún caso era posible por el centro pero en otro caso pues ellos mismos hacían de se ponían en el papel de actor y lo hacían y una de las cosas que introducíamos en esas entrevistas era también lectura de fragmentos y un poco el comentario de esos fragmentos pero vamos que donde más se utiliza también el cine es en la asignatura de literatura universal ahí sí que cine y lectura están muy presentes en el aula y sí gracias ¿Hay alguna otra pregunta? Hola me ha encantado oír muchas de vuestras aportaciones y aprovechando que estáis algunas compañeras de secundaria de lengua y literatura me gustaría saber cómo os enfrentáis al reto de acercar los clásicos a los alumnos me encantaría saber vuestras experiencias porque eso suele ser bastante más complicado gracias gracias a ti bueno contestando muy brevemente a la pregunta del compañero del cine en el Newton no pero en el Galán Acosta en Montoro nosotros tuvimos dos años un proyecto era un grupo de trabajo en realidad pero que se convirtió en proyecto sobre cine como recurso y otras medios audiovisuales y eso derivó al año siguiente en un proyecto de fomento del espíritu crítico entonces nosotros utilizamos el cine no ya solamente aquellas películas que tenían una versión en papel o que procedían de una obra literaria como por ejemplo Los Santos Inocentes o La Flequeza del Bolchevique que además tuvimos la suerte de verla en la Filmoteca de Andalucía allá en Córdoba que nos cedieron el espacio y se utiliza sobre todo o nosotros lo utilizamos no solamente como apoyo curricular también se vio Gataca y en fin en diferentes niveles en diferentes cursos sacamos un montón de actividades que se han quedado en el centro con lo cual fenomenal también hicimos algunos de los fragmentos de las leyendas de Bécquer las hicimos con formato de radio que quedó muy chulo la verdad es que sí ellos son muy imaginativos para sus cosas y luego por ejemplo también utilizamos para conmemorar el día del libro y el día de San Valentín una actividad que os recomiendo porque es muy bonita que es utilizar textos que han sido inspiración o directamente letras para canciones como por ejemplo en diferentes idiomas porque se pretendió que fueran diferentes idiomas ahí tenemos por ejemplo la canción de Romeo y Julieta de los Dire Straits que es un clásico o también la de Radio Futura de Ana Berlín que está basada en el poema entonces ahí también trabajamos la traducción en fin que estuvo muy bien para conmemorar determinados días de estos días que dices ¿qué hago? pues aquí tienen actividades que pueden venir muy bien y que se trabajan cosas interesantes los clásicos pues se trabajan con mucha imaginación a ver así decirles bueno que me he traído este libro que tiene 500 páginas que se llama La Celestina Tomás y comer y comer todo de él pues no así difícilmente y además es que me pongo yo de ejemplo es que yo en tercero de bu me tuve que leer la Celestina y no sabía si pegarle un tiro a la Celestina o pegármelo yo aquello fue infumable pero ¿por qué? pues porque no son forma es que como todo en la vida hay que seducir es que hay que ser seductor para todo entonces ¿qué es lo que hace? pues decirle uy hoy he traído una cosa hoy maravillosa os va a encantar bueno bueno y como os va a encantar os lo voy a contar pero te lo cuento así como mira no sabes lo que ha pasado pues mira este y este que le ha pasado y le cuentas tú la historia a tu manera y luego le dices y ahora vamos a leer los textos esto es muy difícil bueno pero yo lo voy explicando y lo vamos traduciendo a nuestro idioma y es que tiene que ser así con determinadas edades luego ya cuando son más mayores sí que les puedes dar cierta autonomía aún así tiene que ser una autonomía guiada creo yo esa es mi experiencia pero mi experiencia es buena de verdad es buena es verdad que en un tercero de la ESO no se puede dejar o no se puede poner como lectura obligatoria una celestina un Quijote un Lazarillo una antología poética del romanticismo perdón del renacimiento del barroco porque muchas veces que tampoco saben cómo enfrentarse es que no saben es que tienen 14 años es que cómo te enfrentas tú es que esos valores esa profundidad pues no las tienes es que todavía no has vivido muchas cosas como para entenderla pero sí que es cierto que con nuestra ayuda de nuestra mano con fragmentos primeros y luego como decía la compañera este capítulo venga que lo vamos a leer aquí porque muchas veces cuando lo leen en casa en realidad lo leen en el rincón del vago y sus sedáneos con lo cual se lo están perdiendo todo para eso se lo cuento yo con más arte además seguro pero sí que es cierto que primero fragmentitos luego capitulitos y al final en un primero de bachillerato pero esto es como decíais vosotras es que esto tiene que ser primero un poquito y luego otro poquito que tampoco queremos 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 gente que ame la literatura yo es que lo tengo muy claro es que yo quiero gente que ame la literatura y a mí no me valen medias tintas entonces para amar primero hay que seducir hay que tener una temporada de noviazgo y de mirarnos y de cruzarnos por el pasillo si no no hay nada entonces yo así es como me enfrento hay gente que prefiere meter directamente las adaptaciones y no les va mal pero yo particularmente soy partidaria de utilizar el texto como lo escribió Cervantes o como lo escribió Garcilaso o como ¿sabes? lo que pasa es que en pequeñas píldoras al menos en tercero de la ESO primero de bachillerato bueno ya menos pero en tercero así bueno creo que la relación con los clásicos no dista mucho de la que tiene Mónica con sus alumnos no les hacemos leer el texto íntegro lo que hacemos es la lectura de fragmentos pero a mí lo que más me gusta trato de seducir también a mis alumnos con esa historia con don Juan Tenorio según como lo plantees pues quieren saber más eso sí el final jamás nunca les cuento el final que luego es lo que quieren saber no pues ya si quieren saber el final eso ya o te lo encontrarás o lo leerás pero nunca contar el final siempre dejarles un poco con esa intriga de y por qué y con quién se fue y a quién mató y con siempre dejar con la intriga esto con los clásicos y con un montón de cosas más pero con los clásicos además pues con más razón la lectura se hace de fragmentos y es cierto que en la biblioteca pues por supuesto tenemos a los clásicos es cierto que los tenemos también ahí un poco entre el proyecto de lectura ahora bien que los cojan pues nos va habitual o muchas veces lo que hacen sí es cogerlos y probarlos que a mí ya me está bien que lo cojan lo prueben que lo abandonan lo han abandonado pero han estado en sus manos y han leído algo ya lo retomarán en otro momento si quieren pero nunca necesaria la lectura íntegra por lo menos en estos cursos de secundaria de los que estamos hablando Pues no sé si hay más preguntas y si no pues finalizamos muchísimas gracias a todos por supuesto a las representantes en la mesa y a todos vosotros también porque habéis compartido e interactuado pero también porque habéis propuesto muchísimas ideas y recursos y eso es lo que veníamos a hacer también aquí regresamos a las 12 si os parece bien gracias